buenas pues hoy tenemos una cosita para bici comprada a través de aliexpress es un sillín en concreto lo que quería decir era que no es para el proyecto ktm esto lo había comprado para la scott vamos a ver lo compré porque me pareció bastante curioso lo barato que era bueno me pareció bastante curioso lo barato que era era bastante barato y tenía bastante buena pinta entonces lo compré para ver qué tal la calidad y a ver qué tal y para cambiar el sillín de la de la scott nitro que como está ya un poquito hecho polvo el que lleva pues meterlo un poquito más nuevo que sería este y vamos a ver qué tal vamos a sacarlo del plástico se ve bastante bastante bonito es como fibra de carbono pero es totalmente liso no tiene relieve al tacto y es como de gel o especificaba que la de gel la verdad que los acabados se ven bastante bien me gustó porque va a tornillos se le puede quitar la las tapitas estas de plástico y se le cambiaría lo viene siendo la funda si se la quieren cambiar en caso de que se rompa lo que sea aunque bueno por lo que cuesta cuesta 12 euros no sé si lo dije 12 euros a través de aliexpress como me pareció bastante barato pues lo compré en si no es feo bastante bonito sencillo con sus toques de color verde y la cosita está roja y la verdad que se ve bastante buena calidad no sabría decir hasta cuánto peso podría aguantar el mío que peso 63 kilos seguro que lo aguanta perfectamente lo que no sé si aguantaría a lo mejor 100 o 80 kilos pero menos de 80 kilos yo creo que va a ir bien en caso de que se lo quieran comprar es bastante finito no parece que pese mucho de todas formas vamos a pesarlo la marca es lietu lietu no sé si se lee bien con él con la luz aquí tenemos las medidas tal 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 y tal 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 vale vamos a pesarlo 287 gramos la verdad que su peso está bastante bastante contenido por el precio teniendo en cuenta que cuesta 12 euros a mí me parece un peso bastante bueno a simple vista bastante resistente entonces relación resistencia peso por lo que hemos pagado está bastante bastante bien los acabados son bastante bueno la verdad que yo estoy sorprendido no pensé que fuera a tener tanta calidad tampoco es para tirar cohetes aquí se pueden ver un poquito los pliegues bueno pequeños detallillos que no está mal realmente la verdad que está bastante bien así para que lo puedan ver bien porque la verdad que es totalmente aconsejable la primera vista es totalmente aconsejable para que lo quiera comprar por 12 euros que es una barbaridad de 12 euros de nada la verdad que es mucho mejor de lo que yo pensaba y vamos a pesarlo de nuevo 287 gramos la verdad que está bastante contenido el peso menos de 300 gramos está bastante bien para un sillín de 12 euros lógicamente y nada esto sería todo por hoy claro la verdad que es 100% aconsejable 12 euros aliexpress pondré el enlace de compra para el que lo quiera comprar si lo encuentro del mismo exactamente si no pondré algo lo más parecido pero creo que si lo encontraré y nada como siempre dedito para arriba si os gustó el vídeo y nos vemos en el próximo